La situación actual es disparatada, pero no es catastrófica. Es disparatada porque se hacen disparates y se anuncian, no se hacen, se anuncian. La Constitución tiene sus defectos como toda obra humana, fue lo mejor que entonces se pudo hacer. Probablemente gente mejor o más lista que nosotros podía haberlo hecho de otra manera, pero fuimos los que estábamos, los que dimos un paso adelante. Porque, claro, mucha gente de la transición dejó su vida profesional y dio un paso adelante para colaborar en una tarea que considerábamos histórica. La diferencia es que hoy hay muchos políticos que no tenían oficio ni beneficio y que han dado un paso adelante para no ir al paro. Y esa es una diferencia tremenda. No es que sea constitucional o inconstitucional, es que es un disparate. Y entonces cae fuera de las categorías de constitucional o inconstitucional. Eso es un disparate porque, primero, se dice que se quiere la amnistía para una finalidad que todos sabemos que no es esa, que es otra. Y además lo ha reconocido el propio presidente del gobierno y se dice todos los días. Es decir, eso de que se hace para unir a los españoles, no. Se hace o se dice que se quiere hacer para conseguir unos votos en el Congreso. Y ya veremos si al final se consiguen los votos y ya veremos si sale la amnistía y ya veremos si se aplica la amnistía. Y probablemente hay gente muy importante en el proceso de la amnistía que lo que les gusta es simplemente crear tensión y aprovechar de la tensión para tener algo que hacer.